Acercar los servicios de salud y garantizar el bienestar de la población es una de las estrategias más importantes que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es por eso que este lunes se llevó a cabo una jornada médica en el municipio de El Refugio, en el departamento de Aguachapán. El objetivo es llegar o quizás reestablecer todas las atenciones que por motivos de pandemia se quedaron retrasadas o no se dieron, ya que las personas pues, quiera o no tenían cierto miedo a lo que es consultar o visitar centros de atenciones de salud. Cada paciente recibió atención en salud de calidad y se llevó el medicamento necesario según la consulta. Me parece bien porque nunca había habido esta jornada que hay ahora. Está bien porque ningún presidente lo había hecho, nadie, nadie. Hasta ahorita que estamos con este presidente que está, pues, estamos mejorando. Gracias por todo este trabajo que ustedes han propuesto para venir aquí a este lugar a darnos la medicina que merecemos. Mientras tanto, los habitantes del municipio de Ilopango, en San Salvador, también se vieron beneficiados con una jornada médica integral. Principalmente la atención, ¿verdad? El plus que le damos a la población, aparte de la atención que estamos dando, obviamente, en las unidades de salud, se han decidido hacer estas brigadas extras, ¿verdad? En las que estamos dando siempre atención general, más la educación, haciendo sobre todo un enfoque en educación, en salud, en diferentes ámbitos. Yo pienso que es una gran cosa y una gran ayuda, porque a veces no tenemos para ir a pasar consultas y a veces no hay la medicina. Entonces yo pienso que Dios se bendiga y que es una buena obra la que anda naciendo y que Dios, primero Dios, lo puede bendecir. Además de la jornada médica en Ilopango, el Ministerio de Salud llevó a cabo un barrido comunitario en el reparto Valle Nuevo para detectar posibles casos de COVID-19. Gracias.